Saludos amigos, saludos a todos ustedes. Estamos haciendo la inspección del parque aquí, Mega Adventure, en Puerto Plata. Y miren con quien ando, con el Gran Rango y con el Gran Choco. De los pocos guías certificados que tenemos aquí en la República Dominicana. Así que estoy bien orgulloso de estar con ellos aquí. Hoy estamos haciendo la inspección de equipos. Y yo les dije aquí a los mayimbes, aquí amigos míos, yo les dije. Vamos a hacer un videíto, ¿verdad? Para instruir a nuestros amigos cuando inspeccionamos los equipos. Que yo pienso que la inspección de equipos es un tema que se pasa muy a la ligera, ¿verdad? Se habla mucho de eso, pero ¿qué significa eso en la práctica? En la práctica significa que si el equipo falla, este es el equipo que nos protege a nosotros cuando estamos en las alturas. Cuando estamos cruzando los puentes, tirándonos por las tirolesas. Nos protege porque estamos en un lugar de alto riesgo, ¿verdad? Y obviamente podemos caer. Y no tan solo caer, podemos también deslizarnos o caer. O sea, la plataforma, como digo yo, no tiene que ser alta. Puede ser bajita, pero usted puede caer al suelo. Lo que representa un incidente, ¿verdad? O si son lugares, vamos a decir, cuestas. Uno puede caer y deslizarse. O sea, que hay muchos peligros que no solamente son la altura. Así que yo les dije aquí, Choco, Choco, vamos a hablar y vamos a explicarle a los amigos. ¿Qué pasa con la inspección? Si no, si el equipo no está bien y ocurre algún accidente o ocurre algo, pues no va a proteger a la persona correctamente, ¿verdad? Así que lo primero que les voy a recomendar es, tiene que saber cuál es el protocolo de inspección de la compañía que usted compra equipo. Si su compañía donde usted compra equipo no le da ningún protocolo, cambie de compañía porque la compañía tiene que educarlo a usted, ¿verdad? Y no es el caso, ¿verdad?, de los productos PESEL, que aunque no somos patrocinadores de ellos ni nada por el estilo, ¿verdad? Todavía no recibimos dinero por eso. Pero tenemos que reconocer que su programa de inspección y de educación, pues es bueno, ¿verdad? Y nos sirve no tan solo para los equipos PESEL, sino como ellos mismos dicen, nos sirve para inspeccionar otros equipos. Así que hay un protocolo, ¿verdad?, que yo pretendo que usted conozca o si no, pues vaya con un curso, edúquese. Si no, pues les esquiva a nosotros también, puede coger el curso con nosotros. Hay un protocolo para inspeccionar, hay unos pasos. Las personas se limitan solamente a lo visual y a lo táctil. Y quiero que sepan que en un protocolo de inspección de equipo, lo visual y lo táctil es como una sexta etapa. Hay etapas anteriores, ¿verdad? Pero esta vez vamos a limitarnos a eso. Tenemos que estar claros lo que le ocurre a los plásticos, lo que le ocurre a las telas, a los téxtiles y lo que le ocurre a los metales. Son los tres componentes que tenemos, metal, téxtil y plástico. ¿Qué le ocurre al metal? Pues el metal se corroe, se puede doblar, se puede tener deflexiones, ¿verdad? Puede haber un golpe que le saque superficie. Son condiciones que ocurren en los metales, que suelen ser muy diferentes a lo que ocurre en las telas, ¿verdad? La tela no va a tener esa corrosión metálica, obviamente, pero sí puede tener desgarres, se le pueden romper las costuras, se le añaden criterios de metal, ¿verdad? Puede haber otros cambios de colores, tal vez por algún químico, cloro, gasolina, ¿verdad? Que le haya caído al equipo. Así que, si nosotros sabemos lo que le ocurre al plástico, a la tela y a los metales, podemos ir por cada pieza del EPP. ¿Qué es el EPP? El equipo de protección personal. El equipo que nos protege básico. El casco, el arnés, arnés para el pecho, los conectores o mosquetones, las cintas de seguridad, las enlincas de seguridad y la polea. Pueden haber varios de cada una de esas categorías, pero son cinco, ¿verdad? Vamos a decir, casco, arnés, conectores, enlincas de seguridad, arnés de pecho y los guantes también de alguna persona. Los incluye. Entonces, una vez sabemos lo que le pasa a estos materiales, vamos entonces a los criterios, equipo por equipo. Y obviamente estoy resumiendo, ¿verdad? ¿Qué buscamos en el casco? Buscamos lo que le ocurre a los plásticos, ¿verdad? Si se dobla, si se quiebra, cambios de colores, todas esas cosas que pueden ocurrir en los plásticos, lo vamos a buscar aquí. Y buscamos en la carcasa interior. Lo buscamos en la carcasa interna. Buscamos también el ford de amortiguamiento, si está suelto, si tiene movimiento. Vamos a ver, ¿verdad? El sistema de protección, este arnés interno que se conecta en cuatro puntos. Vamos a ver si tiene algún tipo de falla. Vamos a verificar las cintas, que todas estén bien en la escultura. La hebilla del barboquejo, ¿verdad? Que no esté rota. Que es la hebilla que nos coge aquí en la barbilla. Y el sistema de ajuste. Esas son las partes que uno va a buscar del casco y asegurarse que cada una esté completa. Cuando vamos a las cintas, ¿verdad? Tenemos diferentes variedades de cintas. Tenemos cintas en los arneses. Tenemos cintas en las herlingas de seguridad. Tenemos cintas en las herlingas cortas que nos aguantan el troll y el sistema de polea. Pero no importa. Vamos aquí. Descoloración. Usos excesivos. Cambios de colores. Blandita. Dura. O costuras rotas. Todos estos criterios en general son los que buscamos en la cinta. Ya dije, no importa si es la de seguridad. No importa si es la de la herlinga. Vamos a buscar esos criterios. Cuando vamos al mosquetón, aquí también buscamos varios criterios en el mosquetón, ¿verdad? Usted quiere saber si el mosquetón no tiene más de tal vez un milímetro de desgaste. Y usted dice un milímetro es poco. Es un milímetro. Eso es lo que notó el fabricante. Si esto se desgasta un milímetro, ya hay que sacarlo. Toda la estructura, si no tiene corrosión, si no tiene en los puntos de contacto mucho desgaste, en la puerta está alineada, es una cosa. Si cierra la puerta, es otra cosa. Y si el seguro cierra, es otra cosa diferente. Son tres criterios. Que si la puerta está bien, los tres criterios se van a cumplir. ¿Ok? Si no está bien, la puerta se puede quedar abierta, o cuando se cierra está desalineada, no cae aquí en la nariz del mosquetón, o se puede cerrar, pero el seguro no cierra. ¿Verdad? Este seguro automático. Así que asegúrese que esos tres condiciones usted las va a encontrar en todos los mosquetones. ¿Ok? En el caso de este tipo de polea, que ya tiene el mosquetón integrado, es los mismos criterios, pero ojo, hay una parte del mosquetón que pasa por dentro de la polea. No podemos verlo. Así que tenemos que usar la herramienta, desconectarlo y ver, porque aquí dentro puede haber corrosión y no lo sabemos. Y ya eso, ya está escrito. Eso pasa en imagen ambiente salino y en parte donde hay mucho polvo, ¿verdad? Y por último, vemos la polea. Y en la polea tenemos las placas laterales, ¿verdad? Que no se mueven, no son como estas poleas que tradicionalmente usamos. Estas son fijas, ¿ok? La doble polea en línea es una frente a otra, no son a los lados. El movimiento de estas ruedas, los remaches, la condición de la placa, la condición interna del housing donde está la correa, ¿verdad? Y los puntos donde las poleas chocan con los bloques de freno, son todas las cosas que tenemos que buscar en esos criterios que estoy diciendo de mentales y cómo están funcionando. Algunas poleas, los ejes pueden cambiarse porque tienen tornillos, otras poleas son remaches que son fijas, en este caso el mosquetón no está integrado, en este caso el mosquetón está integrado. Así que es toda una serie de cosas que usted tiene que buscar en cada una de las partes. Y en resumen, ¿qué le ocurre a los plásticos? ¿Qué le ocurre a las telas? ¿Qué le ocurre a las poleas? Y dentro de cada esos materiales, vamos por los criterios de cada uno y así usted tiene que saberlo. Criterios para inspeccionar cascos, criterios para inspeccionar poleas, criterios para inspeccionar mosquetones, cintas y así por el estilo. Este es un videíto súper resumido aquí con mis amigos, ¿verdad? Que estábamos haciendo estas inspecciones en el parque. Más adelante le vamos a dar otro video, pero va a ser de cómo manejar el equipo en el cuarto de equipo, ¿verdad? Cómo hacer esa administración. Ese es otro video que vamos a hacer diferente.